A través de un comunicado de prensa, la Gobernación de Córdoba informó que están a la espera de los capitanes de resguardo para que envíen la lista con las hojas de vida de los docentes avalados conforme a su normativa, además de otros documentos como el acta de compromiso realizado entre el etnoeducador y la comunidad indígena para proceder con los nombramientos. Y que hay que construir esa guía, esos requisitos o esos criterios para poder que ustedes avalen como autoridad indígena a nuestros docentes que tanto lo estamos necesitando. Nosotros tenemos que seguir mejorando la calidad educativa y que ahí los señores capitanes hagan énfasis en coger la persona idónea. Entonces les pido que sigamos con esta misma tónica compañeros, tanto docentes, tanto directivos como nosotros y ustedes en la mano de la Gobernación. Precisaron que una vez la Secretaría de Educación Departamental cuente con toda la documentación requerida, avanzarán en los trámites para hacer los nombramientos de los etnoeducadores que cumplan con los requisitos establecidos. La idea es que nos pongamos a trabajar desde ya en esos documentos. Primero que todo, nosotros necesitamos tener la información de los capitanes de cada una de las áreas actualizadas. Segundo, ustedes internamente escogen a los docentes, revisan las hojas de vida, pero también establecen unos criterios de selección internos. Nosotros queremos conocer esa información también. Tercero, necesitamos los avales de parte de ustedes, de cada uno de esos docentes. Con sus hojas de vida y también con el acta o el documento que ustedes construyen, en donde adquieren unos compromisos esos profes con las comunidades. De esta manera, desde la Administración Departamental fijan posición y dejan claridad en el proceso que se lleva, a pesar que desde la Asociación de Maestros y Trabajadores de la Educación de Córdoba, Ademacor, emitieron un pronunciamiento donde alegaron que desde la Secretaría de Educación no estaban cumpliendo con los compromisos adquiridos. ¡Gracias!